Y en más información de este día, la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho al Agua hace el llamado a los diputados que conforman la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que tomen en cuenta los elementos propuestos que han quedado fuera de los planteamientos de cada fracción. Temen que exista un retroceso en los acuerdos alcanzados por presiones externas para bloquear este proceso. ¿De qué es viable que esta propuesta se ubique en el artículo 2 tal como lo hemos propuesto? Y además que la gestión del agua sea de carácter público. Estos son avances importantes, pero desde luego no son suficientes si tomamos en cuenta nuestra propuesta. Porque nuestra propuesta plantea tres cosas que van a ser explicadas luego. Que tienen que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con que las leyes que se deriven de la aplicación de esta reforma sean de carácter público y por supuesto que la gestión no debe ser con fines de lucro.